1, 2, 3, 4, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, para aprender a bailar, ¿cuáles son las reglas? Hay que contar los pasos, sería una onda que actuáramos juntas Una vez aprendido, hay que olvidarlo, soltarse y dejarse llevar Coge un CD Todos los días, a las 10 de la noche, cine En febrero, sigue el ritmo, cada noche, en AXN White